¡Hola a todos! ¿Qué tal? Nachos aquí. ¿Cómo estamos? Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Conoce aquí en España como Ninja Turtles Chaos Mutantes. Bueno, pues la última película que me he visto. Y honestamente, no me ha gustado tanto como esperaba. Quiero decir, a ver, las tortugas ninja, ¿las conocemos? Bueno, pues son unos personajes de ficción que, bueno, pues son bastante conocidos. Pero que yo, honestamente, siempre he pasado bastante de ellos. O sea, como es normal, pues siendo niño, me he visto la serie de animación. Y ya habré visto las dos películas live action que eran de los 90, creo yo. Pero nunca me ha quedado claro quiénes son. Es decir, sé que son cuatro tortugas. Cada una tiene un nombre, de los artistas de Leonardo, de Rafael y todos estos. Cada una tiene un arma y un color. Pero no me queda claro quién es color. O sea, los mezclo, no tengo ni idea. No tengo esa capacidad, no tengo esa capacidad. Lo siento. Y mirad que, bueno, pues estoy jugando al... Tienes a Ninja Turtles el... Es Red Revenge. Me lo estoy jugando, está muy guay. Pero ni aún así, ni aún así se me queda. O sea, es flipante. Obviamente, no me he visto la película de McElveen. Me parece que son rosa y no me interesa para nada. Y sí es cierto que decían que venían de unos cómics que eran bastante violentos. Y que, bueno, pues esta fama de las tortugas amables viene de la serie de animación. Que en realidad las tortugas son mucho más violentas. Pero bueno, pues al final lo que ha predominado es esta idea, ¿no? De que son, pues, un producto para todos los públicos. En fin. Y es que esta película, que es de animación muy similar a la de El Espíritu Rezo, que está bien. Pues dicen que es la mejor película de las tortugas ninja que es el Zorchun. Aunque digo, bueno, yo vengo con la expectación por las nubes. Pero claro, es la mejor película. Tampoco es que estuviera en el listón muy alto. Así que nada, pues yo he empezado a verlo y honestamente no he terminado de conectar con la película. Nos ponen a las cuatro tortugas ninja que, bueno, pues son adolescentes. Y entonces, pues, que quieren salir al mundo exterior. Están cansadas de vivir aquí en las alcantarillas. Y entonces saliendo conocen a April 1000. Y deciden, bueno, pues hay un villano que se llama Superfly, que está robando cosas. Y dicen, ah, si detenemos a un villano, pues entonces seremos ellos y nos aceptarán y podemos ir a la escuela. Es decir, son adolescentes que quieren ir a la escuela, no quieren salir de ella. Entonces, nada, pues empiezan a molestar en los planes. Realmente conocen a Superfly y se dan cuenta de que es un villano y le tienen que parar. Ha habido muchas cosas aquí que me han parecido interesantes. Han sido los rediseños. Tenemos los rediseños de las tortugas ninja que, bueno, pues me gusta porque en el fondo siempre han sido como las mismas, ¿no? Se me han llegado, los diseños son similares a lo que digo, el color de los antifaces y las armas. Pero aquí nos han puesto tortugas completamente diferentes. Una más bajita, con la cabeza más achatada, la otra más alta. O sea, está muy guay eso porque las puedes diferenciar y, bueno, pues que no todos son iguales. Entonces, pues, por eso me parece un punto a favor. Y aparte también, bueno, he leído que esta película se interpretará por adolescentes de verdad. Es decir, que los actores de voz, pues, eran adolescentes al momento de grabarlo y que añadieron muchas cosas de ellos, ¿no? Por ejemplo, Attack on Titans y demás. Y, bueno, pues está bien. Las referencias que ponen está guay porque sí, te demuestran que viven en el mundo actual y en el Nueva York actual. Así que por eso yo creo que está bien, me ha parecido una cierta. Pero luego tenemos a Splinter, el cual a mí no me ha gustado, pero admiro bastante a la valentía de hacer un diseño tan raro. Porque es que si tú lo ves, o sea, sí, te da la impresión de ser un tío abuelo de Nueva York que vive, que te lo puedes encontrar bebiendo vino en cualquier lado. O sea, tú le ves y te, sí, este puede parecer una película Woody Allen. O sea, es que es un neoyorquino puro y duro. El diseño me recuerda, es que no sé cómo decirlo, o sea, me recuerda mucho a personajes de estos que te puedes encontrar. En Nueva York. Y me parece un diseño, como digo, arriesgado. En el fondo es una rata que bebió el bus este y entonces pues se convierte en, ah, pues humano. Y claro, pues en el original es como este maestro oriental de artes marciales que va aquí con el doji, se llama, ¿no? Es que este mundo dice kimono, pero no lo es, ¿no? Y va con esto. Y aquí lo han cambiado. Aquí lo han puesto como una especie como de bata, de andar por casa, de rajosa. Y lo que digo, me ha parecido un diseño bastante desagradable, pero al mismo tiempo aprecio. Aprecio la mentira de haberle hecho el cambio porque, vamos, me parece darle una cosa muy guay, sobre todo pues que va muy de acuerdo al personaje, que es neoyorquino y sobre todo que busca cosas en la basura. No se ha encontrado aquí un traje perfecto, sino que se hace ese traje de maestro artes marciales con lo primero que se ha encontrado. Es decir, pues con una bata raída que ha encontrado. Por eso me parece genial. Pero tenemos que hablar de April, es decir, pues la chica que está con las Tortugas Ninja y que es reportera. Y honestamente, lo que han hecho de ella no me ha gustado. La personalidad. La personalidad que le han dado me ha parecido de lo peor. O sea, es una chica super sosa que lo único que hace es acompañar a las Tortugas Ninja y grabarles. O sea, no tiene momentos divertidos, no tiene momentos interesantes, no tiene... O sea, lo único que hace verdaderamente es estar detrás super sosa y grabar. O sea, no mucho más, no interactúa mucho más. Y esto es una cosa que a mí me ha jorobado porque de ojo, esperaba pues que aquí, que fuera como una quinta rueda, que fuera como una más del equipo. En el fondo lo que he encontrado es una chica que lo único que hace es pasar y interactuar poco. Y no sé, me ha parecido como un agujero negro de carisma. O sea, me ha parecido como... Cada vez que se ve en pantalla me aburría. Es como, no lo sé, su único arco de personajes que una vez estando en la televisión del colegio, pues que vomitó delante de todos y dice, quiero no pasar... Quiero que la gente se fije en mí, quiero pasar desapercibida. Enhorabuena, lo ha conseguido. O sea, el personaje se ha centrado tanto en eso que verdaderamente a mí me ha aburrido porque estaba pasando completamente desapercibido. Y que el único momento sea así en plan de... Yo voy a dar la noticia. Pues vale, o sea, no sé, es que el personaje lo que digo, la persona que le han dado me ha parecido tan sosa y tan aburrida que no puedo con ella. Y la verdad es que la trama de la película, pues a mí no me interesó mucho, creo que por el ritmo. Porque, bueno, pues tenemos a las dos todas ninja que quieren, pues esto no, salir afuera y tienen que detener los planes de Superfly. Pero Superfly no aparece hasta bastante tarde y la verdad es que hasta este punto a mí me ha aburrido. Pero es cuando aparece Superfly cuando vemos toda la potencia. Porque al fondo Superfly es Splinter, es el mismo, ¿no? Porque aparece, pues eso, que los dos fueron maltratados por los humanos y los dos tomaron la misma idea, más o menos, que es refugiarse, ¿no? Pero, ¿cuál es la idea? Bueno, pues que Splinter, pues dice, vamos a escondernos del mundo y Superfly dice, vamos a matar a todos los humanos para así vivir en paz. Entonces, claro, aquí es cuando Splinter se ve reflejado en Superfly cuando ve la cosa que está pasando. Está cogiendo su frustración, sus miedos, lo está volcando en sus hijos al igual que Superfly con sus hermanos y les está evitando vivir su vida, les está haciendo vivir una vida que él no quiere. O sea, es como muy base vuestro, pero yo creo que ha funcionado porque el hecho de verse reflejado aquí en Splinter me ha parecido maravilloso, o sea, ha sido como muy bonito. La pelea final, bueno, pues no está mal. De hecho, bueno, pues se dividía muy bien con la idea de Nueva York, que se une, que, bueno, pues está muy bien cuando todos los neoyorquinos ayudan. Y, bueno, que el final esté muy basado en Attack on Titans, pues que les digáis, eso va a ser como un poquito raro ver de repente que tienes que recurrir a Attack on Titans, pero... Pero, bueno, está... En cuanto a la animación, bueno, pues es bastante correcta. Como digo, es muy similar a estas que vemos ahora, de, pues, como el Rato con Botas o Spider-Verse, o sea, es muy similar. Y, bueno, pues ha tenido buenos homenajes. Ha tenido homenajes, por ejemplo, como en todo el boy, cuando están ahí golpeando en un pasillo y demás. Y, bueno, pues lo que digo, está correcto. Es que no puedo decir nada de esta película. A mí me ha parecido correcta. Como digo, tiene buenas cosas. Me ha gustado, pues, eso, el rediseño de las tortugas ninja. Lo de Splinter me ha parecido muy guay. Y el hecho de que se hayan arriesgado tanto con él. Y que conecten la personalidad de Superfly con la de Splinter. Porque, en el fondo, claro, es como... Oh, es la primera vez que vemos a alguien como nosotros. Y nos puede entender que se dan cuenta que es un genocida. Entonces, pues, eso es lo malo. También leí que no querían meter a Shredder porque decían que, ¿cómo van a enfrentarse adolescentes? Un adulto, y no lo sé. Pero, por otro lado, también tiene otras cosas. Como digo, para mí es una película que me ha estado aburriendo bastante. No sé por qué. Yo creo que hasta que no ya aparece Superfly, para mí tiene poco interés. La personalidad de April me ha parecido muy aburrida y muy plana. No me interesa de nada. Y, no sé, simplemente es una película que yo esperaba muchísimo de ella. Yo creo que ha sido el hype y esperaba muchísimo de ella. Y, en el fondo, no me ha gustado tanto y me da mucha pena. Pero, bueno, que sí la hace. Espero que os haya gustado. Y, ya sabéis, que un like y una suscripción animan siempre. Nos vemos. Chao, chao.